A la entrevista, aquí está Juan Boz con nosotros, no el profesor. Digo, yo creo que tú eres profesor. Sí, así es. Ah, pues ya, el profesor Juan Boz. Buen día, Rafael Díaz. Muchas gracias, muchas gracias. Se trata de Rafael Díaz, el regidor del colega mío. Sí, ok. Fueron juntos. Fuimos juntos en la misma boleta. Una de las mejores. Sí. Bueno, entonces aquí está el ex regidor Rafael Díaz, candidato a la misma posición en la boleta de la alianza. Así es. Ok. Representando la fuerza del pueblo. Buenos días de manera formal. Buenos días. A ustedes, a los miles de seguidores, ansiamos participar en este espacio, porque aquí no solamente se viene a dar una entrevista, se viene a aprender. Y por eso le damos seguimiento. Hemos sacado mucho provecho a la producción de este programa, porque producimos uno los sábados. Entonces, es decir, que hemos aprendido. Felicidades a quienes están detrás de cámara también, porque lo hacen bastante bien. Gracias, Rafael. A la orden de ustedes y de mi pueblo, que está pendiente de esta entrevista. ¿Por qué volver? Somos parte de un proyecto nacional que encabeza el doctor Leónel Fernández, nuestro candidato presidencial por la fuerza del pueblo. Y necesariamente se ha conformado una alianza por el rescate de la República Dominicana, pero específicamente San Francisco de Macorís. Y nosotros, que ya fuimos regidores y que gracias a Dios descollamos en esa sala capitular y podemos exhibir grandes logros necesariamente, quisiéramos representar a San Francisco en otra posición que verdaderamente pudiéramos resolver las grandes problemáticas. Más sin embargo, como se consensuó una alianza, recayó en el PRD, en Carlin Chávez, y qué bien, porque hoy representa en la mayoría de las muestras que se han realizado la tendencia a que va a ser la primera alcaldesa electa por el voto directo en San Francisco de Macorís. Y se nos comunica a nosotros que ya va a haber una alianza. Bueno, pues, recesamos, porque esto es un proyecto nacional. Más sin embargo, nos comunican, nos queremos a usted en la boleta, participe, y necesariamente fuimos el más votado en la convención por encuesta de nuestra organización política y aquí estamos representando al pueblo de San Francisco de Macorís con esos objetivos. Rafael, se habla mucho de la actual sala capitular. De hecho, cuando iniciamos la entrevista, tú decías, una de las mejores salas capitulares, y el enfoque de este planteamiento de algunos sectores es el tema de la capacidad de muchos, por no decir de todos. Bueno, claro, tengo entendido, escuché, aunque estaba haciendo algo, que él se refería cuando yo dije, fuimos regidores juntos, y éramos colegas y fuimos en la misma boleta, y entonces ahí él asegura que fue una de las mejores salas capitulares que ha tenido San Francisco, no la de actual. Sí, exacto, esa es la idea. Ahí durábamos hasta dos horas debatiendo un tema. No, me llamó la atención que dijeras, una de las mejores salas capitulares, y no entiendo, entiendo que no sea de que porque tú estabas, entiendo que no te refieres a eso, de que porque estuvieras tú directamente. Tú entiendes que la sala capitular que tenemos en este momento y en el pasado tiene importantes debilidades en torno al nivel de las personas ciudadanas que están ahí. Mira, la política es una pasión, y a nosotros lo que penotamos en ella nos gusta participar, de una manera u otra que nos vean en una foto, que nos vean en una entrevista. Entonces, como es la posición más pequeña, todo el que tiene la posibilidad y disposición aspira, y hay personas que lo hacen por buscar un nombre, por ser alguien en la sociedad, y gastan hasta los que no tienen porque necesariamente consiguieron dinero en casos, en situaciones no muy claras en la sociedad, y vienen y apabullan dentro. Yo tengo un caso acá en San Francisco de Marcorí de un regidor que su único logro es decir que gastó más de dos millones de pesos en una convención. ¿Cómo? Para ser candidato. ¿Cómo? Claro, claro. Dos millones en una convención. Y que están dispuestos a gastar más para lograr los objetivos. ¿Y qué ofrece? Esto es bastante peligroso. ¿Qué ofrece una persona que tenga cuarto y lo dé a la calle para votar? Nada necesariamente. O sea, ¿qué va a buscar? Y esto es bastante peligroso. ¿Saben por qué? Pues necesariamente conocemos que ni siquiera unificando todos los salarios que tiene un regidor en San Francisco de Marcorí, va a recuperar el dinero. Entonces, ¿qué se busca? Por eso es que necesariamente tenemos salas capitulares que muchas veces llenan de vergüenza a un pueblo, a una ciudad, no saben a lo que van. Y por eso, cuando aparecen regidores malos, entonces necesariamente hay alcaldes malos porque no le exigen verdaderamente la normativa, la supervisión. Fíjate, nosotros como ente político buscamos la posición, pero no escudriñamos las responsabilidades que tenemos. Nosotros hace unos días fuimos al cementerio de un hermano nuestro que falleció y nos encontramos que ahí están exponiendo huesos en la cañada. Están ahí, manden la cámara. Bueno, a lo mejor lo hagan quitado ya porque a mí me dolió mucho tener que hacer este audiovisual y reproducirlo porque hace ocho meses estaban ahí los mismos cadáveres, los restos humanos. Eso no es posible. Choca contra la dignidad. Se lo habíamos informado a don Siquio hace ocho meses, pero otra vez están ahí. Volviste y ahí están. Entonces, no hay una verdadera supervisión. Los parques de San Francisco de Macoría están todos estartalados. Aquí no tenemos un referente. Tenemos que irnos a moca a llevar a nuestros hijos porque nadie trabaja por la municipalidad, por nuestros ciudadanos. Entonces, si vas a los parques centrales, usted le tiene miedo a la delincuencia. Si vas a los parques infantiles que hay, están todos estartalados. Y esa es la verdadera responsabilidad, entre otras que se dan. Por eso, necesariamente, en la fuerza del pueblo y otras organizaciones políticas, nosotros hacemos un llamado. Identifiquen, porque van a haber regidores de todos los colores por el método HONG. Identifiquen a los regidores que necesariamente tienen compromiso con esta sociedad para que no nos equivoquemos. Un regidor es tan importante como un alcalde en una ciudad. ¿Qué propuesta o qué visión o qué aporte tú entiendes que podrías hacer de llegar a la sala a capitular? Mira, nosotros tenemos un plan, un esquema que lo hemos expuesto en algunos medios, en algunos espacios que nos han dado la oportunidad. Y necesariamente tiene que ver con un eficiente servicio de recolección de desechos, que ha estado bastante cuestionado. San Francisco hoy está lleno de basura. Me apena que esta gestión termine así. Nosotros, por ejemplo, tenemos lo que es la consecución de ser el primer municipio que cuente con un espacio de recolección de desechos hospitalarios. ¿Qué tiene que ver con esto? Los mismos obreros que te retiran los desechos en los hospitales llenos de bacterias son los que pasan por tu casa y no debe ser así. Sí, nosotros en coordinación con Karin Chávez, que necesariamente sería la próxima alcaldesa, tenemos estos planes en ajena. También la seguridad. Los ayuntamientos tienen competencia en materia de seguridad. Nosotros no podemos tomar los miembros de seguridad de un partido y vaciarlo en un departamento como tradicionalmente se hace. Tenemos que reclutar jóvenes preparados que te den un servicio preventivo, sobre todo en las organizaciones, en el centro de la ciudad, porque San Francisco de Macorís merece más de lo que actualmente le hemos dado a nuestros ciudadanos. Además de esa parte, escúchame, Francis, que a nivel legislativo, porque sabemos que la función de un regidor es legislar, ¿verdad? Fiscalizar. ¿Estaría usted como aspirante y ya luego como regidor en el ánimo de fiscalizar lo que sucede en el ayuntamiento, de hacer las críticas del lugar y de tratar de trabajar con relación a reordenar la parte administrativa del ayuntamiento? Ya. Porque ahí pasan muchas cosas. De todo. Hay que decirlo, ¿eh? De todo. Ahí pasan muchas cosas detrás de bastidores, gente haciéndose de muchísimo dinero ahí, negociando con empresarios y todo lo demás, y como que eso nunca se sabe. Sí, porque hay motivaciones externas muchas veces. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo. Porque yo no la sé, tú sabes. Usted la sabe más que yo. Un perfecto ignorante. Por ejemplo, una vez, cuando nosotros entramos al ayuntamiento, a mí me ofertaron un regalo. ¿Qué regalo? Un regalo de cualquier cosa. Y fue la adquisición de un terreno en la salida de la capital, un solar. Nosotros no tenemos casa en San Francisco de Macorís. Coño, pero yo no tuve esa suerte. Bueno, nosotros fueron, nos sacaron de una cancha de baloncesto, y dije, venga acá, mira, se va a someter a la sala capitular un proyecto que fulano se pasó de los límites municipales. Es un residencial que está en el Tejal, Francis, creo que lo debe conocer porque usted conoce bien esa zona. Estuvimos luchando porque mi padre, en paz descanse, mi madre y la junta de vecinos, estuvimos en oposición a esa construcción y lo hicieron. ¿De la antena? No, no, no. Un residencial, ok. Se llama como tú, ¿no? Esa antena fue otro. Se llama como usted, se llama como usted, precisamente. La antena, casi me quieren sacrificar. Ese fue otro. Lo sabe Rafael, lo puede hacer el cuento. Para edificar qué tipo de regalos son buenos, y yo dije, pero ¿y por qué? Dicen, no, que se va a probar. Eso es de lo que se da en la sala capitular. Por eso hay gente que dice, Rafael, que en una convención interna gastaron dos millones de pesos, solo empezando. Coño, eso es. Hay que adecentar la política. Por cierto, nosotros no votamos por ese proyecto de residencial porque tendríamos que agredir. Y hoy ustedes van, y esa residencial que está en el Tejal está totalmente cuateado, desde arriba hacia abajo. Y esa es la responsabilidad. Ahí Francia está detetido. Y la autoridad lo sabe, no interviene eso. Bueno, pero lo aprobaron aquella vez, líder. Rafael, finalmente, mensaje para San Francisco de Macorís, a la gente que quieres motivar para que vote por tu proyecto. Bueno, en esta ocasión, verdaderamente hay un voto preferencial. Y ustedes tienen la oportunidad de elegir a los regidores que ustedes entiendan, a los que ustedes conocen. Por eso, en la casilla 3 de la Fuerza del Pueblo, en el cuadro C, vamos nosotros como candidatos seguros regidores con Dios por delante, porque necesariamente tenemos que hacer un conjunto, un equipo de regidores responsables y que necesariamente le importe el desarrollo y los destinos por los cuales van transcurriendo San Francisco de Macorís, los cuales estamos comprometidos. Gracias. Muy bien. Gracias a Rafael Díaz, Juan Bosch, por estar con nosotros.